Esta es una producción de Grupo Fórmula. Uno de los temas prioritarios en la agenda de las naciones es el combate a la corrupción. Y la ONU designó el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción. Para atender este mandato, el Estado mexicano ha realizado ajustes normativos e institucionales para controlar y disminuir la corrupción. De viva voz, Francisco Abundis, director de Parametría. Muy buenos días, mi querido Paco. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien, estar contigo. Buen día. Para preguntarte, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental realizada por el INEGI hasta 2019, entiendo, ¿aumentó o disminuyó la corrupción en México? ¿Cómo estamos en esta materia, Paco? Pues mira, ahora que revisemos los números, es un tema preocupante, porque no obstante que se ha legislado, no obstante que ha habido varias iniciativas gubernamentales en el tema de combate a la corrupción, da la impresión de que no solamente no hemos mejorado, sino que hemos empeorado un poco en estos últimos años. Y yo creo que el nivel de gobierno de mayor preocupación creo que es el estatal, porque los gobiernos estatales y municipales son los que tienen mayor contacto con el ciudadano. En el primer gráfico que te voy a mostrar está el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales. Y como verás, en ese censo que es del último año de 2019, está el porcentaje de municipios que cuentan con plan el programa municipal anticorrupción. En el extremo, izquierdo tiene Fidalgo, con 53.6 de sus municipios que tienen un plan, un programa municipal. Luego vendría, es el único que está por arriba de la mitad de sus municipios, luego vendría Aguas Calientes, 45.5, Baja California, 40, Baja California, 30.2, por parte de los más altos. Pero si nos vamos al otro extremo, hay estados como Tabasco, que no tiene un solo municipio que cuente con este plan. Yo vendría a Oaxaca, Nayarit, Ciudad de México, Chiapas, así. Como verás, es un mapa muy diverso a nivel nacional. Y en general, la mayor parte de los estados al de uno, menos de la mitad, cuenta con un plan o un programa municipal anticorrupción. Ahora bien, ya en términos de afectación, ¿qué significa esto? En el siguiente gráfico, Ricardo, verás que de acuerdo a la encuesta de calidad, un pacto gubernamental, todos estos son datos que se ubicó esta semana en EGI, el 7 de diciembre, y como bien señalas, el motivo era, pues el 7 de diciembre, el 9 de diciembre, combate a la corrupción. En el siguiente gráfico verás que el porcentaje de personas de 18 años y más víctimas de corrupción a nivel nacional, en 2013 era 12.1, en 2015, 12.6, en 2017, 14.6, y en 2019, 15.7. Hay un incremento, Ricardo, casi de cuatro personas, cuatro puntos, que serían, si lo ponemos sobre 100, como tabla, serían de 12.1 a 15.7, el cambio que ha habido, el nivel de afectación en estos seis años, lo cual, obviamente, no es una buena noticia. Y si lo vemos por estado, aunque esté en el siguiente gráfico, por eso te decía que la parte de revisión de los estados es muy importante, que tenemos en el último gráfico. Hay casos, pues, me parece muy preocupantes, como el primer año, que en esta entidad donde aumentó la prevalencia de corrupción, se fue de 7.5 a 25.4, quizá, tal vez, en el gráfico es un poco desaturado, no se ve claramente en pantalla, por eso los leo. Ciudad de México, de 18 a 20.7, Estado de México, de 16, 3 a 20.7, Quintana Roo, de 13.9 a 19.9. Te voy a hablar de, nuevamente, donde está más alta la prevalencia de la corrupción y el cambio entre 2013 y 2019, donde hubo menos aumento, pero no dejó de aumentar. Tienes Colima, Baja Sur, Canandil, Pacidalgo, que va de 6.2 a 6.9, 6.7, 7.7. Hay que decir que en la columna derecha tienes, por lo menos, siete estados. Es decir, en 25 estados aumentó y solamente en siete estados disminuyó. Es el caso, el más importante es el de San Luis Potosí, que bajó de 18 a 13.1, León, Iras, Tlaxcala, Baja y Tornia, Michoacán, Chihuahua, Tabas y Zacatecas. Siete honrosas recepciones, pero en 25 estados, Ricardo, aumentó la corrupción. ¿Y por qué estamos observando esto a nivel estatal? Como se ve en el siguiente gráfico, en el porcentaje de víctimas de corrupción en trámites por nivel de gobierno, verás que son los trámites de gobierno estatal los que representan el mayor porcentaje, digamos, esta línea azul. Luego estarían los trámites del gobierno municipal, que es la línea amaranjada, que está en medio, y luego los trámites del gobierno federal. Si ves, los trámites del gobierno federal son los que en medio reportan actos de corrupción. Luego vendrían los municipales, que en este caso son pagos de servicio de agua potable, previa, servicios municipales, trámites locales, servicios relacionados con la propiedad, y en esto sí de esta manera hay un incremento de 11.8 a 15.6 en el mismo periodo, de referencia del 13 al 19, pero donde se ha dado un incremento, si quieres, no tan grande, pero donde se realizan los parques de estos actos son los trámites de gobierno estatal, que fue 21.8 en el 13, bajó en el 15 al 7.3, subió en el 17 al 21%, y el 22.3 para la última entrega del 19, y aquí estamos hablando, básicamente, de estado de tenencia, trámites vehiculares, trámites de registro civil, servicios relacionados con la propiedad, en fin, todo es eternamente fatal. Finalmente, Ricardo, ¿a qué se convierte esto? Ya en el patrimonial, digamos, el primero de costos del soberno de la población, en el agregado son 12.770 millones, que subió de manera clara, en este caso tenemos el registro desde el 11, como veremos en el último gráfico, venía de 1.921.000 millones, le subió a 6.000 millones, 7.000 y está en 12.000, y el costo de una persona víctima de esta corrupción ha subido de poco menos de 1.000 pesos en el 11 a 3.822, y se ha cualificado, Ricardo. Entonces, pues, como bien señala, sí es un tema que creo que queda en el seguimiento y no es un tema menor que esté en la agenda presidencial, o sea, uno de esos temas tal vez más importantes. Gracias, como siempre, mi querido Paco, un abrazo fraterno, grande. Gracias, Francisco Abundis, director de Parametría.